¿Por qué mi mamá está tan pensativa todos estos días? Seguro está enamorada Seguro está enamorada y está pensando en tu amor ¿Qué han dicho? Que vamos a cerrar las tiendas en C.U.C. Y que le van a quedar nada más que tiendas en divisas En moneda libremente y combustible Y no es así, nosotros vamos a mantener A un costo tremendo Un nivel de ventas en las tiendas en C.U.C. Fundamentalmente de alimentos De aseo, la canastilla, leche en polvo Todo un grupo de cosas que vamos a mantener Conmigo no, cógela con Díaz Canel Que te tienes sin corriente y sin nada que comer Bajo el sol haciendo poli sin poder ni resolverla A no ser que tú tengas un amiguito coronel